www.hogarro.com un especialista en este factor en los tableros, Ligorria a la cancha por Wolters aquí está Ogarro, un pique, tira a distancia a la paredes, paredes con Ogarro le tiene Ogarro, lo marca Henry Ogarro maga, por un lado, por el otro tira de dos le buscan a Andújar, Tyron se la juega Tyron, se le va por dos doble golazo conseguir puntos en zona pintada la pelota es de Ogarro que va de dos tiene Andújar, Andújar con Ogarro Ogarro magó de tres, encaró tiró de dos, doble la juega con Ogarro Ogarro con quien, Ogarro propone en uno contra uno tiró de dos, Aro Cristal ya con cuatro puntos, cinco puntos ese goleador del equipo Ogarro de dos, doble Andújar, Carrales con Tyron Ogarro, Ogarro, ganchito doble la juega para Paredes Paredes con Ogarro amagó Ogarro ganó en el uno contra uno le enterró la jugaron con Ogarro Ogarro encaró Cristal la posesión Ogarro cuatro cinco, cuatro tiene que atacar la pintura encontró el camino la jugó para Ogarro Ogarro amagó de tres se mandó y enterró por Ogarro Ogarro amagó de tres se mandó la jugó para la Jure Cristal y doble se tapó solo pensé que era un golazo sale rápidamente Tyron Tyron para Paredes Paredes va a tocar abajo para Ogarro Ogarro lo dejó solo Morris y Morris y otra vez con Ogarro Ogarro se mandó la descargó para Jure enterró al hijo con Paredes Paredes pica el piso el paso bajo para Ogarro Ogarro amagó y hizo bien enterró llega para Ogarro así va Tyron para un lado para el otro está doble golazo lo dejó en el camino Tyron Ogarro amaga Ogarro gira Tyron Ogarro arriba vale tambuzi se manda Luciano tapa mandó la tapa de Ogarro contra el canasto lo apretó Ogarro se viene Ogarro lo prometía Gómez y Gómez con Ogarro cruza el meridiano se frena Ogarro amagó Ogarro se mandó la cortina de Harvey no se puede postear buena lectura de Tyron Ogarro que la roba y sale picando él conoce esta cancha pero le da un pase que no tiene destino Bruna la pelota queda en las manos de Ogarro Ogarro va hacia el sexto en el costa lo marca Lijo lo marca Tyron le robó Ogarro le entierra le entierra así ¡Gracias! ¡Gracias!